¡Qué triste son las horas que mi vida va a pasar! Y sé que me abandonaste, ocultas de esta pereza El silencio de la noche, el terror no me la brilla Mi corazón martiriza, fue inmecer a ti A la luna que yo tengo, a la luna viajé Conocí a casa bella, no hay guay de las muy fuere Por el plano mis flamos, nadie quiere consagrarme Ayer se amaban una botaño Ayer se amaban una botaño ¡Qué martirio voy pasando en mi noche tan así! ¡Y qué largas son las horas! ¡Ay, por tanto tema conmigo! Un segundo, si dormí tu imagen Está en mis ojos, me sonríe ¡Qué martirio voy pasando en mi noche tan así! ¡Qué martirio voy pasando en mi noche tan así! Gracias por ver el video.